¿Qué tal amigos? Bueno, demanda bomba de Rodolfo Sancho a medios de comunicación y es que todo lo que se está hablando sobre el hijo ya él lo advirtió y Carmen Balfagón en un vídeo que vamos a ver a continuación nos deja a la clara que los medios de comunicación que han estado hablando sobre el tema de Froilán, sobre el tema de peleas que ha tenido su hijo y demás, tendrá que demostrarlo. Primero de demostrarlo y segundo, por derecho al honor, evidentemente Rodolfo Sancho va a demandar estas cosas, estas cuestiones y tendrá que dar, lo ha dado a entender Carmen Balfagón en la intervención que vamos a ver ahora, tendrán que dar la cara sobre lo que se ha emitido por algunos medios de comunicación que no sé exactamente a cuáles se refiere porque al final todos se hacen eco de todo, no sé quién fue el primero pero esto es como todo. El primero lanza algo, una información sobre Froilán, sobre tal, sobre una pelea y tal y cual y luego también hay una cosa de Carmen Balfagón que no sé, desmiente que haya tenido peleas, en fin, yo entiendo que haya que defender, tenga que defender a Daniel Sancho pero oye es que incluso tiene un juicio pendiente el 7 de noviembre, es decir, sí que es verdad que hay muchos testigos que han hablado de que ha habido peleas y tal, fue a servir relaciones públicas, en discotecas, tuvo un problema con un portero, o sea, eso ha salido en medios digitales y dudo mucho que se lo hayan inventado, dudo mucho que se lo hayan inventado, oye que por derecha el honor y tal, se puede denunciar, pues lo podrá hacer Rodolfo Sancho, ahora que sea mentira, lo dudo, yo dudo que sea mentira, sinceramente, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra ante las nuevas que hemos tenido hoy? Nuevas noticias de este testimonio, ¿no? Tan directo. A nosotros no nos afecta para nada, nos afecta, es un testimonio más, que bueno, pues que ahí está. Bueno, se refiere al testimonio que hemos estado viendo en los últimos días en Antena 3, en el cual un hombre que no da la cara, pues dice que bueno, era matar a Edwin Arrieta o que Edwin Arrieta lo matara a él, es decir, que es que no había otra. Sí, pero al final no sucedió ni una cosa ni la otra, ni Edwin mató a esta persona, ni esta persona mató a Edwin, con lo cual es que el propio testimonio se cae de por sí, también le dio un bocado casualmente, muchas casualidades, es decir, es una persona que ha querido ganar un dinerito por dar ese testimonio y Antena 3 no sé hasta qué punto ha permitido, me imagino que habrá chequeado a esta persona de que es verdad, de que le habrá demostrado que lo que dice es verdad, porque claro, un testimonio así porque sí, te sale uno de la nada diciendo no, me ha dado un bocado, me quería matar, me quería, me estaba acosando, me llamó 143 veces el mismo día. A mí me gustaría que esas cosas, espero, espero que por Antena 3, sobre todo que me fío más de Tele 5, que de Tele 5, perdón, espero haya corroborado todas estas informaciones que, ya os digo, Carmen Balfagón no se las cree, ¿no? Ahí está, hay que seguir confiando en lo que está haciendo Tailandia en este caso, en la instrucción y en lo que luego se decida. Y van viendo un poco la luz. Bueno, es que no podemos ver mucho más, todavía nos faltan muchas cosas que ver, pero vamos... A ver, evidentemente aquí Carmen Balfagón dice, bueno, vamos viendo la luz, ¿cómo vamos a ver la luz? Si nos falta lo más importante, que es el abogado tailandés, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en todo lo que se puede hacer, estar haciendo por parte de la investigación en Tailandia y por parte de los órganos judiciales tailandeses. Evidentemente, después de todas las cagadas que han cometido la propia Carmen Balfagón, con esa estrategia a principios de agosto, en la cual estaba paseándose por todos los medios de comunicación, diciendo que en Tailandia tal y cual, ahora de repente ya es, todo Tailandia está muy bien, confiamos en ellos, son los primeros en todo, tal y cual, en fin, un poquito de regular y ahora de repente piensan otra cosa. Y ahora mismo, Rodolfo, ¿la familia cómo se encuentra? Es que es una pregunta tan... pues imagínate. Casi la corta, ¿no? Es lógico, ¿no? Es una pregunta tan tonta que no sé para qué me la hace. ¿Cómo va a gastar? Hombre, yo entiendo que están mal. No hace falta ni que le pregunte ni que responda, ¿no? Es que es fácil de imaginar. Yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo. Es fácil de imaginar. También se han visto estos días, han hablado de, en un pasado, las peleas que tenía Daniel. Eso no es verdad y aquí viene el tema de la demanda que deja caer, ¿vale? Que bueno, ya lo dijo Rodolfo Sancho, que iba a tomar medidas, pero bueno. Imagino que el medio que lo ha sacado será responsable con lo que ha emitido. Será responsable con los temas judiciales y demás, bueno, con lo que ha emitido, como dando a entender que será demandado y, evidentemente, pues tendrá que hacer frente a las cosas que ha dicho, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos, porque no se puede... No todo vale, no todo vale. Bueno, esto es interesante. Este no todo vale es interesante. Yo sé, sé que hay cosas que serán verdad, que se están filtrando, que testigos que están hablando... Yo sé que hay cosas que serán verdad, pero también es cierto lo que dice Carmen Balfabón de no todo vale. Es verdad que hay muchos medios digitales, hay muchos en la televisión que se están agarrando a cualquier cosa para ganar una exclusiva y sacarla debajo de las piedras. Y, por ejemplo, este que está saliendo en Antena 3 me da muy mala espina. Sinceramente, me da la sensación de que es un hombre que ha querido decir que era el examante, que tal que cual, que me tenía acosado, que o lo mataba yo o me mataba él. Bueno, pero al final no pasaron ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo, sinceramente, en este último testigo creo que se le han sacado debajo de la manga. Claro, ellos dirán que ellos tienen su fuente, que este hombre le demostró no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero se ha llevado la tarde de esos soles, por ejemplo. Se ha llevado la tarde por delante con las audiencias. En fin, continuamos. Salían informaciones de que tenía, bueno, eran relaciones públicas de varias discotecas y entre ellos tenía conocidos como Froylan. Bueno, y vuelvo a repetir que no todo vale. Aquí hay informaciones que le hubiéramos estado encantados de contrastarlas con el medio, pero insisto. Vale, aquí vuelve a incidir en que le hubiera gustado contrastar las informaciones con el medio para que no hubieran salido ese tipo de informaciones, porque al final se está metiendo, y lo que no querían, se está metiendo a la realeza, se está metiendo en este caso para hacerlo aún más mediático. Entonces, claro, ellos hubieran dicho, no, no, solamente se siguen porque tienen conocidos en común y listo. Y hubiera quedado ahí la cosa. Y seguramente, de todas formas, yo creo que esta noticia hubiera salido. Realmente creo que la noticia se ha dado bien. En ningún momento se ha dicho que fueran amigos. Lo único que se ha dicho es que la novia de Daniel Sancho, con la que llevaba cinco años, era conocida de Froylan, y por eso se conocían y se seguían. De hecho, Froylan sigue a muy poca gente. A él le siguen varios miles, los que él ha aceptado, pero él sigue a muy poca gente. Entonces, dentro de esa poca gente, pues bueno, estaba Daniel Sancho, que evidentemente dejó de seguirlo cuando se enteró de esto, pues porque era un conocido, ni siquiera era un amigo. En un caso como este, no todo vale, de verdad. Ante todo, vosotros seguís confiando en la justicia, ¿verdad? Nosotros en la justicia tailandesa, por supuesto que sí. Confiamos en la justicia tailandesa. Fijaros en lo que va a decir ahora. No solo confían en la justicia tailandesa, sino mirad qué pegote le echa. Tailandia firmó la Convención de Derechos Humanos, además fue uno de los países que lo firmó en el primer momento, y claro que confiamos en la instrucción en lo que haga Tailandia. Sí, fue la primera de firmar en los derechos humanos y tal y cual, pero le ha faltado decir a Carmen Balfagón, hombre, en las cárceles es verdad que no se... que el tema de los valores humanos y demás, como que no se lleva muy a rajatabla, ¿no? De los derechos humanos como que no. Pero bueno, ahora de repente ha pasado de decir que los derechos humanos en las cárceles tailandesas no se cumplen a decir que, bueno, fue una de las pioneras y primeras en firmar el tratado, ¿no? Respeto total y absoluto. Respeto total y absoluto. Bueno, dijo Big Joke que cumpliría la condena allí. No tiene por qué ser así. Podría venir a España. Aquí le da muy buen zazca a la periodista, o sea, me refiero a Carmen Balfagón, a la periodista. No, todavía hay alguna impuesta. Es que todavía no lo sabemos. Claro, es que Big Joke es verdad que se ha adelantado porque ha querido poner el parche antes que la herida y ha dicho, oye, o tú confiesas a Daniel Sancho o vas a estar aquí de por vida o cadena de muerte. O sea, o confiesa o pena de muerte. Si confiesa, cadena perpetua, y vas a estar de mar aquí de por vida, ¿vale? Bueno, era una forma de presionar para que no cambie el testimonio, para que al menos, o sea, digamos que no se sienta con esa libertad de decir, bueno, si de todas maneras no... Yo voy a cambiar el testimonio por si acaso. No, no. Era una forma de decirle a los abogados y a Daniel Sancho que no cambie la versión o pena de muerte, que iba a ser ejecutado. Vamos a esperar a que acabe el proceso, ¿vale? Claro, dice que todavía no ha habido juicio, no ha habido sentencia, que vamos a esperar a que acabe el proceso, que Big Joke, pues bueno, se ha adelantado un poco a los acontecimientos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues estas serían las declaraciones de Carmen Balfagón como portavoz de la familia Sancho y de Daniel Sancho en concreto. Y bueno, lo dicho, ¿no? Limpieza de auras de nuevo a las autoridades tailandesas. Demanda, aclara o da a entender que va a haber una demanda a los medios de comunicación que han filtrado información sobre Froilán y alguna serie de cosas, peleas que ha tenido. Y bueno, esto es lo que hay. No todo vale, como ella bien dice. Yo, con respecto a lo que es verdad, perfecto. Y si es legal poder hablar de esto, perfecto. Ahora, si se ha hecho algo mal o se ha manipulado o lo que sea, yo entiendo las demandas que haga Rodolfo Sancho a estos medios de comunicación. No sé vosotros qué pensáis. Dejadme en un comentario. Un saludo.